Bueno, buenas tardes. Primero que nada, pues, muchísimas gracias, buen provecho. Gracias por su asistencia a esta sesión de parte de la Sociedad Médica. Yo soy el Dr. César Augusto Vega López. Yo soy el vocal de la parte de Medicina Interna. Y bueno, primero que nada, pues, gracias por su asistencia nuevamente. Vamos a hablar de un tema que yo creo que para todas las especialidades médicas es muy importante, que es todo lo relacionado a los anticoagulantes, pero sobre todo en la actualidad, ¿qué podemos hacer para poder hacer una reversión? ¿Qué antídotos tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y bueno, para esto tenemos el honor de contar con nosotros, entre nosotros, al Dr. José Luis Briceño de la Cruz. Él es adscrito de la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Él está certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología. Y, pues, les cedo la palabra para que empecemos a entrar en tema. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y tocar este tema de la selección del tratamiento anticoagulante en los pacientes. Me voy a enfocar más a lo que es la fibrilación auricular. Ustedes saben que las indicaciones de estos medicamentos son diversas, pero por cuestiones de tiempo y sobre todo cerrar con el uso de los reversores y dónde estamos con estos medicamentos en la actualidad. Primero, ya de nuevos anticoagulantes orales no tienen nada. Llegaron desde el año 2009 a nuestro país y los estudios clínicos aleatorizados se empezaron a publicar en esos años y demostraron eficacia y seguridad en diferentes escenarios del fenómeno trombótico. Donde primero fueron publicados o empezaron a usarse fue en la prevención de la cirugía ortopédica mayor, tanto rodilla como cadera, comparados contra el uso de noxaparina en los pacientes y demostraron un perfil de eficacia muy similar y algunos con mayor perfil de seguridad que otros. Tuvieron su nicho o tienen su nicho en el tratamiento de la enfermedad trombombólica venosa, tanto trombosis venosa profunda como embolia pulmonar, donde han sido comparados contra la warfarina y donde han demostrado tasas de eficacia muy similar con mayor perfil de seguridad, algunos de ellos con reducciones del riesgo relativo de sangrado arriba del 40% y que incluso en tratamientos extendidos y con pacientes tratados hasta 5 años se mantiene el mismo reducción de riesgo de tasas de sangrado y con el mismo perfil de eficacia. Intentaron probarse en síndromes coronarios agudos, donde alguno de ellos tiene un lugar en la prevención secundaria del síndrome coronario agudo, como es el caso del Río Aroxabal, y en fibrilación auricular, que ha sido el nicho de los cardiólogos. A nosotros nos tocó participar en algunos de los estudios clínicos que los posicionaron. La fibrilación auricular, ustedes saben, se asocia a un aumento en el riesgo de evento vascular cerebral hasta 5 veces más riesgo de desarrollar un evento vascular cerebral los pacientes que tienen fibrilación auricular. Y el grado de discapacidad y mortalidad que tiene un paciente que desarrolla un evento vascular cerebral asociado a fibrilación auricular, pues es mayor tanto en la fase aguda como en el seguimiento a 12 meses, donde los pacientes van a presentar mayor discapacidad y mayor mortalidad, con tasas de mortalidad del 16 hasta el 37% en un seguimiento a un año. Es por eso que la fibrilación auricular es la causa de evento vascular cerebral cardiombólico más frecuente y podría corresponder entre el 20 y el 25% de los casos de evento vascular cerebral a esta entidad. La fibrilación auricular tiene una relación directa con la edad de los pacientes. A mayor edad de los pacientes, mayor presencia de fibrilación auricular y esto tiene una relación directa. Y de repente al paciente que más temor nos da miedo anticoagular, pues es el paciente octogenario. Está grande, no vaya a sangrar. Yo les digo que es como no querer operar de la cadera a un paciente porque está grande. O sea, el tratamiento del paciente con fibrilación auricular debe ser la anticoagulación porque es muy frecuente en este grupo de pacientes y hasta el 17 o 20% de ellos van a desarrollar fibrilación auricular y están en riesgo de un evento vascular cerebral. En la historia natural de la fibrilación auricular, podemos partir desde pacientes en ritmo sinusal, los episodios en naranja son los paroxismos de fibrilación auricular. Como ustedes pueden ver, cada vez estos episodios son más frecuentes, cada vez estos episodios de fibrilación auricular pueden durar más y entonces podemos pasar de eventos paroxísticos a persistente o permanente. Esto es muy importante porque en fibrilación auricular hay un concepto de que fibrilación auricular propicia más fibrilación auricular y es ese remodelado eléctrico de las aurículas, el acortamiento de la duración de los potenciales de acción en los periodos refractarios, lo que permiten los mecanismos de micro reentrada en los pacientes y el desarrollo de episodios de fibrilación auricular. Por eso, paciente diagnosticado de fibrilación auricular debe ser anticoagulado. A veces el problema es encontrar la fibrilación auricular. Muchos de los pacientes desarrollan un evento vascular cerebral y es donde nos damos cuenta que tiene fibrilación auricular al monitorizarlo, a tomarle un electro. Entonces, paciente que desarrolla fibrilación auricular por historia natural va a volver a hacer episodios. Y lo más importante es que tanto la paroxística como la persistente o permanente tienen el mismo riesgo de embolismo y ahora vamos a ver por qué. Se ha estudiado mucho el concepto de evento vascular cerebral criptogénico. Estos pacientes que no encontramos ninguna causa, incluso hay estudios que han tratado de establecer en aquellos pacientes con evento vascular cerebral criptogénico, ecocarotidio, transcranial, holter, normal, ecocardiograma transesofágico, descartando todo tipo de coagulopatía o proceso inmunológico. Y se ha podido establecer que cuando se monitorizan estos pacientes de manera prolongada de ritmo cardíaco, este es un monitoreo a 30 días, pero incluso con el REVIL ahora implantable podemos monitorizarlos hasta por un año. Gran parte de estos pacientes que hacían evento vascular cerebral catalogado como criptogénico desarrollan fibrilación auricular. En este estudio, hasta el 20% de los pacientes hacían en algún momento del monitoreo algún episodio de fibrilación auricular. Ahora los estudios se están desarrollando para ver si en este tipo de evento vascular cerebral se benefician de estar anticoagulados o simplemente del uso de antiagregantes plaquetarios. No sabemos cuáles serán los resultados, pero hasta un 20% de ellos probablemente van a ser fibrilación auricular y tal vez exista tendencia a que estos se beneficien de estar anticoagulados, pero hasta el momento el paciente debe tener diagnóstico de fibrilación auricular para recibir tratamiento anticoagulante. La fibrilación auricular es más compleja que pensar que únicamente la estasis sanguínea es lo que lleva a la formación de la trombosis. Ahora está el concepto de la cardiomopatía fibrótica atrial y la cardiomopatía fibrótica atrial parte de la presencia de factores de riesgo, isquemia, edad, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, amnioestructiva del sueño, obesidad incluso, donde esto lleva a lesión y estrés de la pared auricular y esto mismo puede propiciar ya el desarrollo de fibrilación auricular. Pero se ha demostrado que gran parte de estos pacientes lo que tienen es una activación importante de fibroblastos, depósitos de colágena, fibrosis de la pared auricular y este concepto se conoce como cardiomopatía fibrótica atrial que trae consigo el remodelado eléctrico de las aurículas, alteraciones metabólicas que terminan culminando en mucho de lo que terminan las enfermedades de tipo cardiovascular, inflamación, disfunción endotelial asociado a todas las alteraciones de la estasis sanguínea en la orejuela, el hipocontractilidad de la aurícula por la fibrilación auricular, a la expresión de todo el fenómeno protrombótico y el desarrollo del riesgo de tener un evento vascular cerebral. Es mucho más complejo que pensar que estrictamente nada más es la fibrilación auricular, sino que hay un fenómeno de factores de riesgo y contexto fisiopatológico que culmina en esto. Con la llegada de la resonancia magnética se ha podido hacer una mejor determinación del grado de fibrosis de la pared auricular. Este es un corte axial de la pared auricular. Y entonces vean que se trata de contrastar el tejido sano es tenazul, el tejido verde es el tejido fibrótico y ellos determinaban el grado de fibrosis de la pared auricular. En cuartiles, menor a mayor grado de fibrosis y los que tenían un grado de fibrosis mayor del 30% era en la etapa 4. Y entonces, se logra establecer que los pacientes que tienen mayor grado de fibrosis de la pared auricular son los pacientes que más riesgo tienen de evento vascular cerebral. Y que esto se correlacionaba con los factores de riesgo. Entonces, hay una relación directa entre el daño de la pared auricular de fibrosis con los factores de riesgo y, por lo tanto, el riesgo de embolismo en los pacientes. De hecho, es un marcador de riesgo para embolismo la cantidad de fibrosis de la pared auricular que pueda llegar a presentar un paciente, pero, por costos, el uso de la resonancia magnética para esto está limitado. El anticoagular a un paciente con fibrilación auricular depende o no de la presencia de factores de riesgo. Si un paciente no tiene factores de riesgo, la tasa de evento vascular cerebral va a ser menor del 0.8%. Cuando estos pacientes tienen al menos un factor de riesgo, la tasa de evento vascular cerebral se triplica. Es por eso que un paciente con fibrilación auricular y al menos uno de los factores de riesgo descritos por Chatbass debería ser anticoagulado. Esto es importante porque los anticoagulantes demostrados en esto son, en la actualidad se prefieren los anticoagulantes orales directos sobre los antagonistas de la vitamina K. Y si este paciente recibiera antagonistas de la vitamina K, debería ser para mantenerlos en tiempos en rango terapéutico arriba del 70%. Esta es la escala de Chatbass. Pero esta escala, más que hablar de ella, lo que les quiero mostrar es que un paciente que ya tiene un Chatbass de un punto más es un paciente que debe anticoagularse. Este es el trabajo original, 7,000 pacientes analizados y de estos 7,000 pacientes únicamente un paciente tenía Chatbass de cero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pacientes con fibrilación auricular pues tienen indicación de ser anticoagulados hasta no demostrar lo contrario. Paciente que tenga al menos uno de estos factores de riesgo debe ser anticoagulado y vean que Chatbass de cero o uno únicamente el 1.3% de los pacientes. El grueso de los pacientes tienen indicación de ser anticoagulados. Por eso es que el tratamiento anticoagulante es muy importante. Y entonces, más allá de hablar de la estratificación de riesgo de BC, sobre todo en el contexto de lo que vamos a ver de condiciones de sangrado, es la estratificación de riesgo de sangrado del paciente y toma más relevancia en la actualidad esto. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un riesgo alto de sangrado no contraindica la anticoagulación, pero sí tengo que hacer un ajuste al tratamiento y los resultados con los anticoagulantes orales directos que son diferentes en contexto de sangrado, pues me van a poder ayudar a escoger una mejor estrategia terapéutica en estos pacientes. Los pacientes que tienen un Hasblet mayor de tres puntos, es un paciente que tiene más riesgo de sangrado, insisto, no es prohibitivo de anticoagular, pero sí es una población que va a tener mayor riesgo de sangrado y es un hipertenso descontrolado, que tenga sistólicas persistentemente por arriba de 160, falla renal, antecedentes de B.C., historia de sangrado y N.R. Lávil mayor de 65 años, que tome algún tipo de medicamento como antiagregantes plaquetarios o el consumo de alcohol, también le da puntaje. cuando salieron los anticoagulantes orales directos comparados tanto en embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o fibrilación auricular, incluso en los congresos llegaban a poner diapositivas que decían la warfarina es veneno para ratas, y dices, espérate, la warfarina cambió la historia natural de la enfermedad y el uso de la warfarina logró reducir de manera muy significativa la tasa de evento vascular cerebral en los pacientes que tenían fibrilación auricular o trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Era el tratamiento de elección y el gol estándar. Y en fibrilación auricular vean que el uso de warfarina lograba reducir arriba del 60% el riesgo de evento vascular cerebral. Es evidentemente expensas de un riesgo de sangrado. Aún así, entendiendo el papel de la anticoagulación en el manejo del fenómeno trombótico, por ejemplo, en fibrilación auricular, anticoagulamos de manera pobre a los pacientes. Vean ustedes que en este análisis del registro Garfield realizado en pacientes con diagnóstico reciente de fibrilación auricular se anticoagula únicamente al 60% de los pacientes. Otro grupo importante seguimos considerando darles antiagregantes plaquetarios ya sea aspirina sola o la asociación de aspirina con clopidogrel y un grupo de pacientes cercano al 12% decidimos no darles ningún tipo de tratamiento para el contexto de la fibrilación auricular. Por eso creo que es relevante recordar el papel que tiene la aspirina y la asociación de aspirina clopidogrel en reducir el riesgo de evento trombótico en estos pacientes. La aspirina por sí sola es inferior a la asociación de aspirina clopidogrel donde en el estudio ACTI demostró que asociar aspirina clopidogrel se asociaba a una reducción de riesgo relativo del 28% de evento vascular cerebral. Sin embargo cuando se compara el doble antiagredante plaquetario contra el tratamiento anticoagulante estrictamente estos pacientes comparados contra warfarina se logra demostrar que el beneficio es marcado a favor de la anticoagulación. En la actualidad no hay lugar para el uso de antiagredantes plaquetarios en el contexto del paciente con fibrilación auricular. De hecho las guías han sacado el uso de los antiagredantes plaquetarios y si el paciente tiene indicación el paciente debe ir directamente a un anticoagulante porque en este análisis casi 10 mil pacientes se logra establecer que el beneficio es marcado al uso de warfarina respecto el doble antiagregante plaquetario incluso y que las tasas de sangrado no eran diferentes de manera estadísticamente significativa entre un brazo y otro. El problema de la warfarina pues es este que mantener a los pacientes en rango terapéutico adecuado es limitado no es lo mismo en los estudios clínicos aleatorizados que en la práctica clínica esto mejora mucho con clínicas de anticoagulación pero en un estudio clínico aleatorizado ahora les voy a mostrar los tiempos en rango terapéutico de estos estudios con anticoagulantes orales directos nosotros participamos en ellos y es pagarle viáticos a los pacientes tener médico todas las 24 horas para valorarlo un control muy estricto les damos los medicamentos pero cuando estos pacientes los metes en la práctica clínica diaria la posibilidad de mantenerse en rango terapéutico cae alrededor del 40% y ese impacto tan marcado en reducir la tasa de evento vascular cerebral bajaba de un 62% prácticamente un 38% y es por eso que estos anticoagulantes orales directos pues se han posicionado son cuatro los que existen y que han sido probados en este fenómeno trombótico en México tenemos Rivaroxabana Pixabana y Davigatran estos inhibidores del 10A y este inhibidor del 2A se administran por vía oral unos cada 12 horas otros cada 24 horas y un punto muy importante es la eliminación renal donde tal vez con depuraciones por debajo de 30 no deberíamos utilizarlo sobre todo en población mayor que es mucho más lábil de la función renal y donde puede ser muy fácil que tenga el deterioro de la función renal y aumentar la concentración de estos medicamentos y prácticamente es eso y hasta hace un tiempo no había formas de revertirlos ahora ya tenemos una forma de hacer esto ¿cómo podemos escoger el tratamiento anticoagulante en los pacientes? el tratamiento anticoagulante del paciente puede depender de diferentes factores unos propios del paciente y otros de los fármacos la edad del paciente si bien es cierto el octogenario se trata de anticoagular en ocasiones en estos pacientes puede llegar a ser prohibitiva la anticoagulación caídas frecuentes o alguna otra comorbilidad de estos pacientes mala red de apoyo familiar deterioro de la función renal importante ya les decía depuraciones por debajo de 30 pero desde el punto de vista farmacológico es la eficacia la seguridad y la evidencia que tenemos con estos medicamentos ¿por qué anticoagulamos a un paciente para reducir el evento trombótico? a mí me ha dado la impresión de que estos anticoagulantes en manera general demostraron tener menor tasa de sangrado que el uso de warfarina sobre todo hemorragia intracraniana la tasa de hemorragia intracraniana se reduce de manera significativa con todos ellos y a pesar de que demostraron mayor eficacia que el uso mayor perfil de seguridad que el uso de warfarina hay una tendencia a utilizar dosis extremadamente bajas esperando que no me vaya a sangrar el paciente si ya demostraron a sus dosis óptimas que tienen menor riesgo de sangrado pues usarlos a dosis bajas o más bajas tal vez no tenga ningún impacto en la mayoría de los pacientes es por eso importante recordar que yo anticoagulo un paciente para reducir la tasa de evento vascular cerebral o reducir el fenómeno trombótico ¿por qué? porque el paciente con esta condición se muere cinco veces más por evento trombótico y ese evento vascular cerebral o embolismo sistémico que por hemorragia la tasa de mortalidad por sangrado es del 0.7% entonces yo por qué lo anticoagulo pues para reducir la tasa de evento trombótico no lo voy a anticoagular para que no me sangre evidentemente la anticoagulación debe tener una tasa permisiva de sangrado que sea aceptable para la condición del paciente hemos trabajado perfectamente con warfarina aspirina cada vez el uso de estos anticoagulantes es mayor sobre todo en medio privado cada vez los usamos más y el impacto de estos o el objetivo debe ser reducir la tasa de eventos trombóticos sin incrementar la tasa de sangrado prácticamente los cuatro han sido probados en el contexto del fenómeno trombótico y fibrilación auricular estos son los estudios donde estos fueron analizados donde en el estudio RELAIS evaluó el uso del davigatrán el ribaroxaban el apixaban y el edoxaban el edoxaban ya está en Estados Unidos y Europa seguramente pronto ya estará comercializándose en el país y estos han sido los estudios donde fueron probados estrictamente todos los análisis de eficacia y seguridad no hay ningún estudio cara a cara ni creo que vaya a existir desde hace tiempo que Mayweather y Pacquiao no habían peleado hasta que no tenían con quien pelear y pues esto es parte también de la industria farmacéutica después de muchos años viene un nuevo arsenal terapéutico en unas patologías específicas donde no habíamos tenido ningún avance y evidentemente no creo que les conviene poner uno face to face para determinar cuál tiene mayor eficacia y seguridad y entonces todos los análisis que existen están tomados de los estudios aleatorizados que se hicieron y la evidencia en el mundo real que va saliendo con el uso de estos medicamentos pero basados en esos estudios y la evidencia que tenemos si nosotros valoramos la eficacia que es la reducción de la tasa de evento vascular cerebral de tipo isquémico los que más impacto tienen y se comportan diferente a diferentes dosis y diferente anticoagulante vean que el que más reducción de la tasa de evento vascular cerebral tiene es el uso del davigatran 150 miligramos cada 12 horas y que la dosis de davigatran 110 y rivaroxaban tienen la misma tasa de evento vascular cerebral isquémico que warfarina y el que se aleja parcialmente es el uso de apixaban expensas del embolismo sistémico no de la tasa de B6 isquémico pero también se aleja respecto al uso de la warfarina en relación al sangrado mayor se comportan diferente vean que en relación a la tasa de sangrado mayor el comportamiento es que davigatran 150 y rivaroxaban tienen la misma tasa de sangrado mayor que warfarina y los que se alejan es el uso de davigatran 110 o el uso de apixaban 5 miligramos esto es importante porque de repente escucho es que yo solo uso X anticoagulante y yo creo que estamos fallando en la estratificación de riesgo del paciente porque el comportamiento de ellos es diferente por lo tanto no todos mis pacientes son iguales y por lo tanto no tendría por qué utilizar siempre el mismo en un paciente este es otro análisis del british del 2015 donde tratan de establecer las diferencias y se mantiene la misma tendencia el que más reducción tiene del evento vascular cerebral y el embolismo sistémico es el davigatran 150 hasta un 35% y las tasas de sangrado mayor los que menos tasa de sangrado mayor tienen es el apixaban 5 miligramos y el uso del davigatran 110 vean tasa de sangrado mayor se reduce un 31% y un 20% en el caso del davigatran la hemorragia intracraniana el que mayor impacto tiene en reducir la tasa de hemorragia intracraniana un 70% es el davigatran 110 y el apixaban un 58% y el sangrado gastrointestinal entre los dos es muy similar respecto al uso de warfarina de hecho los que más tasa de sangrado de tubo digestivo tienen es el uso del rivaroxaban y el uso del davigatran 150 ahora les voy a mostrar en qué poblaciones de hecho el único que tuvo menor tasa de sangrado gastrointestinal fue el uso de doxaban 30 miligramos el doxaban 30 miligramos comparado con warfarina fue el que menor tasa de sangrado gastrointestinal tuvo pero si ustedes ven la tasa de evento vascular cerebral fue más alta en el paciente que recibió 30 miligramos de doxaban respecto a los pacientes que recibían 60 entonces era una dosis subóptima y por eso no va a ser la eficacia en el paciente con fibrilación auricular entonces todos se comportan diferente todos tienen perfiles diferentes de eficacia y seguridad estrictamente davigatran 110 y apixaban tienen reducciones de tasas de sangrado de 20 31 y edoxaban 20% que los que más reducen el compuesto de EBC isquémico y embolismo sistémico es davigatran 150 35% a pixaban 21 y que la tasa de EBC isquémico el único que demostró comparado con warfarina reducir la tasa de EBC isquémico fue davigatran 150 miligramos un 20% la mayor evidencia con estos anticoagulantes en la práctica diaria se reserva al uso de ribaroxaban y davigatran porque fueron los primeros que salieron y han sido tal vez los más estudiados de hecho uno viajaba a algún congreso y prendía la televisión en Estados Unidos y te aparecía una leyenda si usted toma un anticoagulante oral directo ya sea de abigatran o ribaroxaban y sangra llámenos y podemos demandar como la serie de llámale a salud pues era así era el boom porque eran demandas millonarias y entonces eso tal vez les permitió que fueran más analizados de hecho hay análisis de la FDA donde tratan de establecer si los resultados de los estudios clínicos no están sesgados y en población abierta demuestran la misma tendencia con estos anticoagulantes y eso les dio al final mayor peso de seguridad y la presencia de agentes reversores han sido probados en los cuatro pero el único que ha sido aceptado hasta el momento es el del davigatran que ahora lo vamos a ver un grupo un grupo de pacientes que es muy importante analizar es el que ya desarrolló un evento vascular cerebral y va a entrar a prevención secundaria la tasa de que un paciente con fibrilación auricular que ya desarrolló un EBC haga otro evento es alta algunos lo describen entre el 12 y el 20% entonces son pacientes que debo anticoagular y este paciente al anticoagularlo porque tiene mayor riesgo de EBC pero también mayor riesgo de sangrado este análisis se me hace interesante del RELAI porque la población que ya tenía un EBC previo si yo le daba warfarina versus estos anticoagulantes el utilizar estos anticoagulantes logra tasas de reducción del riesgo de sangrado relativo arriba del 80% lo cual es muy significativo en hemorragia intracraniana cuando yo doy uno de estos medicamentos y tal vez por eso en prevención secundaria de EBC dado que la eficacia va a ser similar pero con estas tasas de reducción del riesgo de sangrado pues debería ser el nicho para estos anticoagulantes basados en la eficacia y seguridad insisto no son cara a cara los estudios podríamos considerar que dependerá entonces de la estratificación de riesgo de EBC y el riesgo de sangrado del paciente el tratamiento que yo decida si el paciente tiene un riesgo alto de EBC por un chat más alto pero su HASBLED es bajo es un paciente menor de 75 años la función renal está por arriba del 50% y tiene un HASBLED menor a 3 puntos pues el que más impacto tiene en reducir la tasa de evento vascular cerebral isquémico es Davigatran 150 y tal vez el que debería utilizar sin embargo si este paciente tiene un riesgo alto de sangrado pues evidentemente no puedo utilizar esta dosis porque meto al paciente en mayor riesgo de sangrado y me tendré que ir a los fármacos que tienen mayor perfil de seguridad como es el Apixaban 5 miligramos o el uso del Davigatran 110 miligramos que son los que menor tasa de hemorragia demostraron en los estudios clínicos aleatorizados hay una tendencia extra a utilizar dosis extremadamente bajas de ellos sobre todo en los pacientes de riesgo bajo DDC y riesgo alto de sangrado donde se ha demostrado o se ha tratado de utilizar la dosis de 75 miligramos de Davigatran o bien el uso de Apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas en el estudio de Apixaban de 18 mil pacientes solo 400 pacientes recibieron la dosis de 2.5 miligramos es una población extremadamente pequeña para permitir hacer un análisis de la eficacia de la dosis de 2.5 y en los pacientes del RILAI la dosis probada fue 110 y 150 no se probó la dosis de 75 miligramos por lo tanto en el estudio carece de evidencia con la dosis de 75 miligramos y por eso esto se ha manejado en Estados Unidos pero en Europa no se justifican las dosis extremadamente bajas y la tendencia es a utilizar la dosis de 110 o 5 miligramos de Apixaban y tal vez basados en la evidencia deberían ser las dosis correctas todos los anticoagulantes pueden sangrar si no dejarían de ser anticoagulantes a pesar de que el riesgo de sangrado es bajo todo paciente que yo tengo anticoagulado puede tener un riesgo de sangrado ¿de dónde sangran principalmente estos pacientes? de tubo digestivo es el principal sitio de sangrado hasta el 34% de los pacientes 31% hemorragia intracraneana relacionado a trauma 16% y otros sitios de sangrado el 19% esto es muy importante porque hay una relación directa entre la edad del paciente la dosis del anticoagulante y el riesgo de sangrado gastrointestinal esto está estudiado en este análisis en el caso del davigatral que la tasa de sangrado gastrointestinal es menor que warfarina comparativo siempre fue warfarina pero cuando los pacientes superaban la edad de los 75 80 años incrementaba el riesgo de sangrado gastrointestinal con el uso de davigatran y eso permitió analizar las dosis esto es un análisis de Estados Unidos donde si la pregunta la hago ¿quién sangra menos de tubo digestivo davigatran o warfarina sangra menos el davigatran pero esto guarda una relación directa con la edad del paciente hasta menores de 75 años y este análisis está hecho con la dosis de 150 miligramos 75 cuando el paciente pasaba los 75 años se intercambiaba el riesgo de sangrado y cuando se analiza tanto la dosis como de 110 como 150 en pacientes octogenarios la dosis que se asocia un aumento en la tasa de sangrado gastrointestinal arriba de los 75 años es la dosis de 150 miligramos es por eso que la edad es un limitante muy importante para la dosis de un anticoagulante pacientes mayores de 75 años no deben recibir 150 miligramos de davigatran porque entonces si lo meten en un riesgo de sangrado y la dosis adecuada debería ser 110 miligramos lo mismo que en pacientes que tienen depuraciones entre 30 o 50 vean ustedes con 110 miligramos la tasa de hemorragia gastrointestinal era la misma que warfarina pero si yo le doy 150 a un paciente octogenario incremento significativamente el riesgo de sangrado gastrointestinal y es por eso que debería evitar la dosis de 150 en pacientes octogenarios un problema con estos medicamentos es que no los podemos monitorizar de repente lo que nos gusta es tener el control de la situación y a veces a mí en el hospital me pasa que de repente el paciente llega con INR de 8 y dice ah pues si está muy alto el INR y por eso está sangrando pero de repente con estos medicamentos al no poderlo monitorizar ha habido cierta renuncia en ese sentido todos los estudios fase 2 demostraron que son muy estables y que la concentración se mantiene y lo único que puede modificarla es la función renal por eso el seguimiento más allá que con tiempos de coagulación se tiene que hacer con determinación de la función renal vean que en el caso del davigatran la concentración sérica guarda una relación directa con el tiempo de carina el tiempo de carina no se hace de manera rutinaria entonces no serviría para esto pero un análisis interesante ha sido el ttpa y el tiempo de trombina cuando un paciente tiene un ttpa prolongado tiene efecto terapéutico del medicamento cuánto en concentración sérica 100 o 150 nanogramos eso no lo sabemos pero el paciente tiene eficacia anticoagulante y por eso está prolongado el ttpa lo realmente importante en este escenario es cuando el ttpa es normal la concentración sérica del medicamento es extremadamente baja o ausente y entonces el paciente no tiene efecto terapéutico en ese momento esto es muy importante para los pacientes que llegan anticoagulados y que los vamos a llevar a un procedimiento médico quirúrgico en cierto lapso de tiempo porque esto me puede permitir tomar la decisión en qué momento voy a intervenir un paciente en servicios de medicina interna anestesia cardiología otro punto muy importante es la depuración de creatinina del paciente si este paciente tiene una tasa de filtrado de 80 la vida media del fármaco va a ser de 13 horas y esto se reproduce con todos los anticoagulantes y el riesgo de sangrado si es un procedimiento de un riesgo estándar de sangrado podría hacerlo a las 24 horas si es alto riesgo de sangrado hasta 48 horas a medida que la depuración de creatinina cae la vida media del fármaco va a aumentar se eliminan principalmente por vía renal y el tiempo que tendré que esperar en llevarlo al procedimiento va a ser mayor si a esto en el paciente que puede esperar espero la vida media del fármaco un paciente viene por X evento que requiere una cirugía no urgente y depura entre 50 y 80 la vida media va a ser de 15 horas tendría que esperar entre 24 y 48 horas dependiendo del procedimiento y si esto le agrega un TTP y el TTP ya es normal pues con toda tranquilidad la concentración sérica del medicamento ya no está presente y lo podría estar llevando a un procedimiento médico quirúrgico sin riesgo de sangrado asociado al anticoagulante de hecho las guías de manejo de sangrado para los pacientes que toman anticoagulantes orales directos en el caso del davigatrán un paciente que viene por sangrado tengo que detener el uso del anticoagulante evidentemente pero un TTP hay un tiempo de trombina si el TTP o el tiempo de trombina son normales los niveles son extremadamente bajos o ausentes y el paciente no requiere ser revertido o tratado nosotros vemos pacientes anticoagulados con warfarina con INR de 1.8 que pueden llegar por sangrado y no por eso le pasamos 20 plasmas lo mismo sucede con estos anticoagulantes si el TTP o el tiempo de trombina están prolongados hay efecto del medicamento y entonces evidentemente pues tendré que hacer lo que hago en muchas condiciones de sangrado tratamiento sintomático compresión reemplazo de fluidos estrictamente con ellos en el caso del davigatrán que se une de manera muy pobre a proteínas es altamente modializable de hecho una sesión de modialisis reduce de manera significativa de la concentración sérica del davigatrán hay algunos reportes del uso de carbón activado en pacientes que han tenido intentos de suicidio entonces el carbón activado cuando la ingesta tiene menos de dos horas ha podido funcionar la verdad es que nunca son únicamente reportes de caso y lo que podíamos utilizar era el concentrado de complejo protrombínico o el factor 7 recombinante en los pacientes el que más se veía es que tenga el concentrado de complejo protrombínico a una dosis de 25 a 50 unidades por kilo y eso se asociaba a reducir detener el sangrado en los pacientes y lograba una reversión parcial del uso de estos anticoagulantes los plasmas no sirven para revertir el efecto de estos anticoagulantes y entonces siempre quedó la idea de la presencia de un agente reversor para poderlos utilizar y tal vez es el avance más importante que existe después de la llegada de estos anticoagulantes la presencia de los reversores de estos medicamentos porque han permitido manejar diferente las tasas de sangrado o los procedimientos de urgencia en los pacientes tratados con anticoagulantes orales directos está en desarrollo uno que va a ser universal en fase 2 el andexanet alfa que es el reversor de los inhibidores del factor 10 activado se publicó el año pasado en el congreso americano de cardiología los resultados del estudio anexa donde demostró que primero era una población limitada porque entraron pacientes a pixaban rivaroxaban edoxaban incluso pacientes en oxaparina y entonces la población con cada anticoagulante era pequeña se administra en un bolo y después en una infusión corta parecía que después de la infusión corta regresaba un efecto anticoagulante en el paciente y entonces la FDA pidió más resultados para autorizar ya el uso de andexanet alfa en los pacientes como el reversor de los inhibidores del factor 10 activado el único que ha sido aceptado hasta el momento es el uso del idaruzisumab que es el reversor del davigatran en México ya lo tenemos disponible los resultados y la aprobación fue desde el 2015 a nosotros nos tocó participar en el estudio en el reverse ID donde demostraron la eficacia del reversor del davigatran es un anticuerpo monoclonal fragmentado que lo que hace es unirse 350 veces más potente al davigatran que este a la trombina de manera muy simple llega al torrente se une al davigatran se libera la trombina y se revierte el efecto anticoagulante del paciente al no ser factores de coagulación no tiene un efecto protrombótico porque su efecto es únicamente antagonizar el davigatran y si bien es cierto es un anticuerpo monoclonal hasta el momento no ha demostrado ningún efecto antigénico de hecho hay pacientes que han recibido más dosis del reversor en el mismo evento o en eventos posteriores y no se desarrolló ningún efecto antigénico de este tipo de reversor su vida media es corta y se probó en el estudio reverse ID esta es el tiempo de trombina diluido en un paciente que está anticoblado con davigatran y vean que una vez que se administra el reversor prácticamente el tiempo de trombina se normaliza en los pacientes que independientemente de la dosis del davigatran la función renal que pudiera tener el paciente con depuraciones entre 30 y 50 que es donde más ha sido probado o bien la edad de los pacientes una vez que administra el reversor en cualquiera de estos escenarios prácticamente después de administrar el reversor el tiempo de trombina diluido se normaliza en los pacientes y esto es muy importante ha habido algún reporte de caso reciente donde pacientes con falla renal muy importante con una tasa de filtrado de 10 con dosis altas de davigatran han llegado a requerir hasta dos dosis del reversor o más incluso sesión de hemodiálisis pero son casos extremadamente raros donde estuvo muy mal prescrito el medicamento en un paciente que no se debía dar y han sido en aquellos únicos casos donde se ha requerido más de 5 gramos del reversor en el estudio reverse ID entraron dos grupos de pacientes un grupo de pacientes era por sangrado y otro grupo de pacientes eran aquellos que tenían alguna indicación médica o quirúrgica de tratamiento y que por el efecto anticoagulante tenían que revertirlo esto es importante porque por protocolo había que administrar 5 gramos pero el producto viene en dos viales de 2.5 gramos y por protocolo se administraba un vial se tomaban tiempos de coagulación y en los primeros cinco minutos después del primer vial había que administrar el segundo vial y ahí era donde se tomaban los tiempos de coagulación vean ustedes las líneas rosas representan el espacio entre vial y vial de 2.5 gramos inmediatamente después de administrar incluso el primer vial el tiempo de trombina diluido se iba a rango normal prácticamente se normalizan inmediatamente los tiempos de coagulación estrictamente esto hecho con tiempo de trombina diluido y que la vida media del reversor no va más allá de 24 horas incluso los pacientes anticoagulados que se revertían podían ser anticoagulados a las 24 horas y así lo consideraba el clínico evidentemente ensangrado jamás los anticoagulaban de manera tan temprana pero podría ser que yo podría anticoagular al paciente a las 24 horas porque la vida media del reversor no va más allá de 24 horas y esto es importante y la otra pues que los niveles séricos del davigatrán prácticamente se van por los suelos estos nanogramos por mililitro abajo de 50 nanogramos la concentración ya no es eficaz y vean que los niveles séricos eran prácticamente se normalizaban en los pacientes e incluso con un solo vial de 2.5 se lograba la reversión de manera importante y por eso es que la FDA autoriza el uso del reversor pero la dosis de 5 gramos para revertir un paciente independientemente de que tomara dosis baja de davigatrán si lo voy a revertir tengo que utilizar los dos viales y revertirlo con 5 gramos del reversor y eso es importante cuando salió el reversor yo creo que más por cuestiones de marketing se consideraba que tenía davigatrán un reversor pues porque sangraba y la evidencia es que gran parte del uso de los reversores no es por sangrado ya les mostraba que las tasas de sangrado mayor en general con estos anticoagulantes son 0.7% el principal beneficio de un reversor está destinado a otros escenarios clínicos en el paciente anticoagulado que permiten actuar en ese paciente de manera inmediata vean abdomen agudo fracturas óseas procesos infecciosos hernia encarcelada pacientes con falla renal implantes de marcapasos y otros escenarios clínicos donde han sido el grueso de pacientes que han ido al reversor paciente anticoagulado puede tener muchas condiciones médicas o quirúrgicas que requieran revertirlo en la fase aguda y tal vez ese va a ser el nicho ideal de los reversores y no tanto por sangrado porque las tasas de sangrado son bajas con estos medicamentos les voy a presentar un par de casos clínicos del reversor cuando se abrió el reverse ID en el instituto nos pedían cinco pacientes y cuando empezamos a meter pacientes en realidad pudimos meter un paciente que es otro que muestro ahí adelante y en el país pudimos meter cinco pacientes la necesidad de un reversor es baja yo lo veo más común y seguro de vida es mejor tener el reversor y si lo requiero saber cómo utilizarlo en un paciente en una condición grave más que discutir más que discutir la indicación médica o quirúrgica de los tratamientos lo que les quiero mostrar es la eficacia del reversor es una mujer de 90 años que toma la vigatral de 110 miligramos cada 12 horas la última ingesta fue seis horas previas a la admisión la paciente llega al servicio de urgencias por una vesícula perforada en choque séptico y el grupo quirúrgico considera que debe ir a una laparoscopía cirugía urgente estos son los tiempos de coagulación yo hago mucho énfasis en el TTPA y el tiempo de trombina porque son más accesibles en los diferentes servicios vean cómo están prolongados en TTPA en tiempo de trombina trombina diluido y hecarina porque por protocolo podíamos hacer tiempo de carina esta es la línea del tiempo de la paciente última dosis del davigatrán 10 de la mañana los tiempos de coagulación que les mostraba eran a las 9 horas de haber tomado la última dosis son estos que les mostraba ya y se administra el reversor a esta hora prácticamente lo que tardan en salir los tiempos de coagulación como una hora 20 minutos pero se toman inmediatamente de la dosis del reversor ya están los tiempos de coagulación normales se considera que la paciente ya está en condiciones de ir al evento quirúrgico y la paciente pudo ser operada con los tiempos de coagulación en el seguimiento prácticamente en rangos de la normalidad es muy importante que en la estancia hospitalaria los pacientes sean manejados o con heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular según lo consideren ustedes tanto en el estudio ADOP como Magallanes con el uso de Rivaroxabana Pixabana se demostró que en pacientes hospitalizados un anticoagulante oral directo versus el uso de heparinas de bajo peso molecular tenían mayor tasa de sangrado es por eso que en la estancia hospitalaria no son fármacos para uso intrahospitalario deberían ser pacientes que una vez que decido mandarlos de alta puede ser reiniciado el anticoagulante oral directo este es el caso que tuvimos en el instituto es una mujer de 92 años de edad con fibrilación auricular no valvular diagnosticada desde el 2005 y toma 110 miligramos de la vigatran cada 12 horas desde el 2015 la paciente ingresa por una caída desde su propia altura un golpe contuso en región ciliar sin pérdida del estado de alerta llegó con nosotros con estos signos vitales tiene deterioro neurológico progresivo en el servicio de urgencias el glasgo empieza a bajar y entonces estos son los laboratorios vean tenía una caractina de 1.3 el ttp estaba en 84 el tp estaba prolongado en 37 con un r3.3 pero el inr no guarda tan bien la relación como es el ttp por eso es mejor ttp hay tiempo de trombina diluido insisto y bueno la llevamos a una tomografía con un hematoma subdural evidentemente neurocirugía nos decía que anticoagulada pues no la iba a meter a drenar estos son los signos vitales estuporosa y la paciente es llevada a una cranotomía evacuadora urgente era la idea la última dosis del davigatran tenía 9 horas a las 10 de la mañana se había administrado el davigatran la misión fue a las 18.44 los tiempos de coagulación que ya les mostraba el ttp de 84 a las 22 horas decidimos administrar el idaruzizumab esto lo hicimos nosotros entonces se administró un vial se tomaron tiempos de coagulación y después el siguiente vial por los tiempos de coagulación que les voy a mostrar estos tiempos de coagulación son inmediatamente después de haber administrado el primer vial o sea el efecto del reversor es inmediato de hecho las guías de manejo de sangrado dicen que si la urgencia lo amerita no es necesario esperar tiempos de coagulación de control porque la reversión es tan alta que no sería necesario esperar mayor tiempo por regla tuvimos que administrar los dos viales pero incluso con el primer vial se habían normalizado los tiempos de coagulación y es así como la pudimos llevar a la craniotomía esta es la tomografía de control después de haber revertido a la paciente y sin compromiso mayor de sangrado ni ningún otro evento el uso de los reversores se ha extendido mucho más porque al no ser protrombótico se ha tratado de explorar en diferentes situaciones de evento trombótico incluso el paciente con fibrilación auricular anticoagulado puede desarrollar un evento vascular cerebral isquémico y bueno nosotros en nuestro medio lo que más utilizamos en el instituto es la trombolisis por vía sistémica en el paciente con evento vascular cerebral como tratamiento no tenemos acceso a neurointervención y entonces el paciente anticoagulado está contraindicado de trombolizarlo de manera sistémica estos reportes de caso demuestran que incluso en el paciente anticoagulado yo lo puedo revertir incluso llevarlo una trombolisis por vía sistémica porque no es protrombótico y lo único que hace es neutralizar el anticoagulante y como lo hace de manera inmediata no pierdo tiempo en este escenario y se ha tratado de utilizar en pacientes trombolizados en evento vascular cerebral o en otras condiciones del fenómeno trombótico y los resultados han sido alentadores y tal vez esto va a modificar mucho del tratamiento agudo de los pacientes que vienen anticoagulados es un gran avance en el tratamiento del paciente anticoagulado porque logra una reversión completa y rápida del efecto anticoagulante sin un evento protrombótico agregado hasta el momento el uso del reversor evidentemente no es para todos los pacientes o sea si es un paciente que puede esperar el procedimiento esperaré la vida media del fármaco espero la vida media le hago un TTPA o tiempo de trombina diluido y si estos son normales puedo hacer la intervención incluso hay algunos lineamientos que dicen que si el procedimiento puede esperar entre 4 a 12 horas tal vez debería considerar antes una sesión de hemodiálisis para revertir el efecto del medicamento más allá de utilizar un reversor si la condición clínica de ese paciente amerita un procedimiento de urgencia o es un sangrado mayor pues evidentemente en la actualidad lo que debo considerar es el uso del reversor en los pacientes es por eso que en los países que se está utilizando el reversor y en pacientes de alto riesgo de sangrado se ha reposicionado el uso del davigatran en este grupo de pacientes por la posibilidad de tener un reversor de hecho las guías de manejo consideran que el uso del reversor el uso del idaruzuzumab en aquellos pacientes que tienen condiciones que ponen en riesgo la vida como el tratamiento de elección para estos pacientes como conclusión el tratamiento estándar del paciente con fibrilación auricular pues se ha basado desde el uso de anticoagulantes orales hasta aspirina clopidogrel esto basado más en experiencia que en evidencia ya les mostraba sin embargo el tratamiento anticoagulante es el gol estándar para este grupo de pacientes donde el éxito siempre va a depender de la estratificación adecuada tanto del riesgo del evento trombótico como el riesgo de sangrado y los anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K o NOACS que aquí en México les pusimos nacos pero bueno han demostrado ser superiores en reducir el riesgo de evento vascular cerebral y menor tasa de sangrado que el uso de la anticoagulación habitual y su indicación es clara en la prevención del evento trombótico en el paciente con fibrilación auricular y sin duda la llegada de los reversores el entender mejor el manejo en situaciones de urgencia pues cada vez los posiciona más como el tratamiento estándar para los pacientes en el manejo del fenómeno trombótico tanto fibrilación auricular trombosis venosa profunda embolia pulmonar en los pacientes y en la prevención de la cirugía ortopédica mayor yo trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología estos son los murales del instituto ha sido un placer estar con ustedes y no sé si hubiera alguna pregunta o algún comentario Felicidades doctor dos preguntas tienen los mismos efectos cuando estaban usando la dosis de 150 porque los dos casos fueron personas mayores tenían la de 110 y la otra pregunta es esto de dar en dos viales de 2.5 aparte de claro investigar si actúa inmediatamente y demás ¿cuál otra fue la razón? ¿por qué no lo ponen los 5 de una vez y ya? la primera pregunta en el estudio en el estudio reverse ID entraron pacientes con 150 y 110 miligramos independientemente de la dosis que se utilizó con la dosis que se logró revertir fue con los 5 gramos del vial había estudios pequeños previos que parecía que con 2.5 gramos era eficaz sin embargo en el estudio cuando lo llevan administraban el vial tomaban tiempo y se administraban el otro se dieron cuenta que había un pequeño grupo de pacientes que aún con la dosis de 2.5 no lograban una reversión del 100% y por eso se administraban los 5 gramos y después de los tiempos de coagulación de los 5 gramos se veía que la reversión era completa yo creo que ahí ya fue más por producción que dijeron si ya tenemos la producción con 2.5 mejor en la misma caja metemos los dos viales y juntamos la dosis de 5 que cambiar todo el sistema de producción y generar viales de 5 gramos por eso les hacía mucho énfasis en eso porque en la caja vienen los dos viales de 2.5 y entonces siempre hay que administrar los 5 gramos del reversión pero yo creo que es más por producción o más bien no creo fue por producción porque pareciera que con 2.5 iban a salir y les faltó dosis y entonces se fue a la necesidad de usar los dos viales y ya decidieron dejar la producción así por eso vienen frascos de 2.5 cobrados felicidades por la plática buena dura y a la cabeza nada más dos preguntas ¿dónde conseguir el anticuerpo para revertir el davigratán? es una pregunta debe tener aquí el hospital incluso ¿ya lo tenemos disponible? ok es que hace algún tiempo lo tratamos de obtener y bueno fue caótico si nosotros en el sistema de salud lo teníamos en el instituto y por protocolo lo distribuimos a hospitales de la secretaría de salud pero ya está disponible bien la segunda pregunta es esta ¿qué opinas de no puentear con enoxaparina a estos pacientes con fibrilación auricular no valvular para un procedimiento quirúrgico o sea le suspendes el warfarín el davigratán te esperas ves los tiempos porque ya hay algunos artículos por ahí que sugieren que mejor no es necesario puentearlo es una excelente pregunta porque hay cierta práctica que hemos tenido era más con warfarina de hacer terapias de puente y los estudios han demostrado que cuando yo hago terapia de puente incremento el riesgo de eventos de sangrado en el paciente sin reducir la tasa de eventos trombóticos el estudio órbita en fibrilación auricular demostró eso donde los pacientes que se hacía terapia puente que suena lógico de repente le suspendo el anticoagulante le pongo en óxalo pero y después ya reinicio esos pacientes sangran más y la diferencia de eventos trombóticos no cambia por eso es la vida media del fármaco espero la vida media tal vez un TTP de control si está normal o pero y reinicio el anticoagulante en el momento que yo lo considere después del evento quirúrgico no hay necesidad de terapia puente toda terapia puente incluso aumentado la tasa de eventos de sangrado recientemente se publicó un estudio recircuit con Navigatran donde pacientes con fibrilación auricular que llevaban ablación de venas pulmonares donde hay accesos vasculares donde hay una punción transeptal y se hace la ablación el no suspender incluso el anticoagulante comparado con warfarina tuvo la misma tasa de eventos trombóticos incluso menor tasa de sangrado entonces terapias puentes ya no se recomiendan podría sonar lógico pero es esperar la vida media del fármaco irme directamente al procedimiento y ya y reiniciar el anticoagulante porque la terapia puente incrementa el riesgo de eventos de sangrado y eso está ya bien establecido en la actualidad básicamente aquí es un comentario y una pregunta para la industria si recordamos el davigatran fue el primer anticoagulante directo que estuvimos en México y estaba indicado para procedimientos de ortopedia después la industria se olvidó del davigatran Sharelto y Apexaban lograron tener un mejor posicionamiento y hasta pensábamos que ya davigatran no le interesaba la industria aquí hay un problema muy serio porque este este fármaco es un medicamento que va a ser un medicamento de bajo movimiento si es un medicamento caro y ahora tú nos dices que el instituto va a distribuir pero eso no debería ser la forma de distribución yo creo que la industria debería decir si tienen una urgencia llamen este número y la propia industria dar este el medicamento ya sea en cualquier hospital porque este es un este es un gran hospital que aquí deberíamos de tenerlo pero ya como dice el doctor ya hubo un día que no lo hubo si este y y eso va a suceder entonces va a ser muy penoso que la gente empiece a migrar a sus pacientes de Sharelto de Apexaban con la esperanza de que va a tener un reversor y a la hora que lo necesite realmente no va a estar disponible porque va a necesitarlo en el hospital San José que está en la universidad y ahí pues no va a haber de seguro no hay no sé si nos podrían decir en qué tantos hospitales este donde se llevan a cabo las cirugías más frecuentes del estudio que es este colisitimia de urgencia apendicectomía y obstrucción intestinal hay este fármaco entonces es una cosa muy importante yo creo que la industria debe dar una forma de que se tenga acceso rápido este al al fármaco en cuanto al estudio yo les aseguro que muchos de los 190 y tantos pacientes que se estudiaron pues realmente no eran urgencias o eran unas urgencias relativas hay algunos pacientes que pudieron haber esperado entonces en base a eso va a ser un fármaco de bajo movimiento que que opinión tiene este la industria de eso porque luego cuando hay bajo movimiento deciden sacarlo del mercado ya hemos tenido este medicamentos biológicos caros con bajo movimiento que lo sacan del mercado de la industria porque no son negocio yo nada más quiero hacer ahí un comentario yo decía que cuando llegó a méxico la forma de ponerlo disponible porque nosotros participamos en el estudio fue a través del protocolo porque no se podía comercializar porque no estaba el medicamento apropiado por la cofeprisis entonces a través del estudio clínico podíamos distribuirlo metiendo otros centros pero ahorita esto ya no es eso fue en el momento el instituto no es un distribuidor del producto nosotros en su momento inicial cuando llegó claro claro no 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 ahora ya está disponible en los hospitales no sé yo no desconozco la disponibilidad en hospitales privados pero ahí no no tengo una duda cuando se la de sangrado mayor ya sea tubo digestivo o hemorragia intracranial ¿qué es lo que sangra? ¿es un sangrado capilar o sangrado en capas? no lo describen o sea sangrado mayor lo definen por caída de más de 5 gramos de la hemoglobina que pone inestabilidad ¿pero no sabe qué es lo que sangra? no o sea ¿alguien sabe? ¿qué es lo que sangra cuando se la de sangrado mayor? aparato digestivo o intracranial ¿es un sangrado en capas? ¿es un sangrado capilar? sí no el estado hemodinámico sí no esa es una curiosidad nada más sí no ¿usted pensaría que es un aneurisma que se rompió o una úlcera adodenal que sangró? ¿no? eso es tal vez lo que quiero entender que usted trata de establecer por eso sí puede ser sangrado en capas asociado nada más al efecto anticoagulante del paciente para todos los que estamos aquí la inmensa mayoría conocemos la protamina como antídoto de la de la heparina ¿quién la ha usado a lo largo de su vida? y todavía existe nosotros ¿cuántas veces? buenas tardes mi nombre es Emanuel Hernández yo soy el gerente distrital de laboratorios Behringer y me acompaña mi representante médico Raúl Alexander en relación un poco a lo que comentaba el doctor de la disponibilidad del Praxvine ya hemos tenido pláticas con la farmacia en específico aquí del hospital ellos nos comentan que necesitan un código que es el código FARC que se consigue a nivel corporativo perdón en el Ángeles ellos nos comentan que a menos de que no tuviéramos ese código no pueden tener disponibilidad física del medicamento aquí pero si ustedes lo llegaran a necesitar con el simple hecho de tener una receta donde estén indicando el Praxvine lo mandan a farmacia y farmacia tiene la responsabilidad incluso ya el conocimiento de adquirirlo a través de fármacos que es el distribuidor fármacos igualmente ya tiene ya está sensibilizado en este tema y los trae de inmediato incluso creo que hay una persona aquí que está de planta de fármacos que está atendiendo esta situación entonces de alguna manera la disponibilidad la tienen inmediato aquí en el hospital y estaremos trabajando para tenerlo en su cuadro no sé si tengan alguna pregunta gracias bueno queda muy clara la situación con respecto a David Gatrán y el objetivo de la plática no la introducción de su antídoto pero me gustaría que a ver si nos puede extender un poco más en cuanto a Rivaruxaban y a Pixaban porque como que se me hace que se fue todo hacia un solo brazo qué hacer en el caso de primera cómo detectar que un paciente que tengo con Rivaruxaban o Pixaban está prolongado de tiempos o está prolongado o tiene riesgo de sangrado si lo meto a operar y segunda qué medidas nos sugiere para revertir o para Sí, digo lo orienté por el tiempo y por la presencia del reversor que era al final el objetivo de hablar del reversor estrictamente el más estudiado en este escenario es el uso del davigatrán es el único que puede ser hemodializado porque se une de manera muy pobre a proteína los otros dos no no se unen a proteínas y por lo tanto son muy poco hemodializables en relación a los tiempos de coagulación no hay ningún tiempo de coagulación que me predice el riesgo de sangrado en el paciente lo que más se ha usado en el caso del uso del Rivaruxaban y de la Pixaban que como yo es del 10A tiene un perfil muy similar en ese sentido ahí se utiliza más el TP que el TTPA en los pacientes y tendría la misma traducción no me dice qué tan anticoagulado está el paciente pero si me dice la cantidad cuando está normal es que el efecto del medicamento ya no existe y lo mismo que hago con el davigatrán lo tendría que hacer con el Rivaruxaban o el la Pixaban espero la vida media del fármaco por la función renal del paciente una vez que está la vida media del fármaco se esperó puedo realizar el procedimiento con un tiempo de estos normales lo que más ha ayudado a revertir el efecto del davigatrán es el concentrado de complejos protrombínicos el uso de concentrados de complejos protrombínicos es lo que se ha posicionado hasta el momento como la forma de revertir el efecto del davigatrán en la Pixaban porque hasta el momento el reversor que es el andexaned alfa que lo comentaba no ha sido aprobado por la FDA los resultados son limitados fueron muy pocos pacientes de 100 pacientes fueron 20 enoxa 20 a Pixaban 20 a Doxaban 20 a Rivaruxaban un brazo y otro y el efecto reversor depende de un bolo y después una infusión corta y la infusión corta al terminarla todavía había efecto residual del anticoagulante entonces más que la necesidad de un reversor ahí lo que más ha demostrado impacto es el concentrado de complejos protrombínicos en ese grupo de pacientes y lo mismo el TPA es el que más ha sido utilizado en estos pacientes por el efecto en el Rivaruxaban y en la Pixaban más que el TPA o el tiempo de trombina como ha sido utilizado en el caso del davigatrán algún análisis ha tratado de meter el TPA en el caso del Rivaruxaban incluso aparece como también la medición del TPA como algo que se puede realizar TPA y TP en el caso del davigatrán tiempo de trombina y TPA ok y es concentrado de complejos protrombínicos lo que más eficacia ha demostrado plasmas tampoco sirven ahí y nada más no sé si en ese sentido quedará ahí un poco la relación el otro es hemodializable estos no son hemodializables y se comportan de esa manera no hay duda que la terapia anticoagulante moderna ha sido muy eficaz tenemos ahí fármacos antiharrítmicos muy eficaces claro en pacientes con filtración auricular no valvular paroxística que son tratados con antiharrítmicos eficazmente que pasan dos o tres años sin crisis y que no tienen ningún otro evento ni crecimiento de la aurícula su electro está bien la necesidad de continuar anticoagulados es razonable o se puede yo digo que sí con lo que lo quiera anticoagular porque puede hacer ese paciente paroxismos de fibrilación auricular asintomática y no porque tenga un electrocardiograma de 12 derivaciones normal quiere decir que ese paciente no haga paroxismos de fibrilación auricular el remodelado eléctrico de la aurícula es muy importante y un paciente que tiene factores de riesgo que ya desarrolló fibrilación auricular lo más probable es que siga siendo fibrilación auricular la verdad que a veces lo difícil es encontrar la fibrilación auricular pero si ya la diagnostiqué híjole a mí me quedaría mucho duda de suspender el anticoagulante en esos pacientes salvo que le hiciera un reveal y nunca encontrara ningún episodio pero la verdad es que paciente con fibrilación auricular diagnosticada debe ser anticoagulado y si ese paciente hace paroxismos de fibrilación auricular asintomático y yo pienso que no está haciendo pues no tengo en riesgo de un evento vascular cerebral no sé yo creo que el doctor quería opinar algo no otra pregunta ¿qué tiempo en horas se reinicia la anticoagulación? en horas de posquirúrgica o sea terminas el procedimiento y a las 24 48 horas se reinicia sin haberlo puenteado si requiere anticoagulación formal o profilaxis no en anticoagulación formal si la cirugía es de bajo riesgo a las 48 horas y si es una cirugía de alto riesgo desangrado a las 36 horas sí eso es importante porque uno pensaría que por 24 horas que no lo anticoagulo no me vaya a hacer un evento de vascular cerebral la realidad es que en las primeras 24 horas el riesgo de un evento vascular cerebral en el paciente no anticoagulado es menos del 1% entonces riesgo beneficio no porque aparte tampoco le podría la dosis plena de anticoagulante eso está muy estudiado en los pacientes sobre todo en cirugía ortopédica mayor en prevención de cirugía ortopédica mayor que son dosis diferentes pero ahí incluso una a cuatro horas después de la cirugía si no había evidencia de sangrado por el drenaje se empezaba a anticoagular eso es en profilaxis cuatro horas de cirugía en las primeras cuatro horas posquirúrgico los pacientes empezaban con la profilaxis en cirugía ortopédica mayor si no había un gasto importante por el drenaje y ahí la dosis era cada 24 horas en cirugía y si el paciente necesita anticoagularse de manera formal no por profilaxis ahí sí el tratamiento anticoagulante debería esperar entre 48 y 72 horas perdón para reiniciarlo ya de manera formal Buenas tardes felicidades por la plática mucho cuórum a pesar de que cae Chelsea-Barcelona eso habla de que hay interés en la misma plática ¿Quién ganó? Es una pregunta de auténtica duda ¿por qué no se utilizan los nuevos anticoagulantes orales en pacientes con válvulas mecánicas o si algún protocolo que ya esté empezando en su estudio? El concepto de fibrilación auricular no valvular estrictamente se destina a estos pacientes ¿Quién no puede anticoagular con estos medicamentos? Estenosis de la válvula mitral de repercusión moderada importante prótesis biológicas los primeros tres meses de haberse colocado y prótesis mecánicas se intentó esto incluso tal vez el primero que salió o intentó hacer el estudio fue el David Gatran y pasaba que cuando arrancaron el estudio empezaron a ver que las prótesis mecánicas se trombosaban y pararon los estudios también sucedió con Apixaban después hay un análisis en el American Heart donde demuestran que los pacientes que tenían prótesis mecánica la expresión de trombina no lo sé por qué pero es la explicación que ellos dan era mucho más elevada que los pacientes que no tenían la prótesis mecánica y entonces en la editorial ellos tratan de explicar que tal vez el cuerpo extraño aumenta más la expresión de trombina y que eso hacía que la dosis que habían recibido de anticoagulante tan específico como inhibidor directo de la trombina pues no era suficiente y que la guarfarina que actuaba más arriba lograba no tener ese efecto y que tal vez se requerían dosis más altas pero al requerir dosis más altas lo iban a meter en un riesgo de sangrado y por eso ya pararon los estudios pero si hay estudios que se empezaron a desarrollar y las prótesis se trombosaron y por eso están contraindicados en prótesis mecánicas estos anticoagulantes ese concepto de fibrillación auricular no valvular o las válvulas que estarían excluidas son mecánicas biológicas los primeros tres meses y sobre todo estenosis de la válvula mitral de repercusión maderada importante que ya están desarrollando algún estudio aparece con la pixabal en pacientes con estenosis mitral y a ver qué resultados tienen ¿no? Muchas gracias por tu presentación Perdón ¿Qué experiencia tienen en pacientes mayores de 80 años? porque la gran mayoría de los estudios son en gente más joven y los ajustes de dosis son un poco a tanteo por lo que se manifiesta a lo largo de algunos estudios por lo menos entonces el volumen importante de estos pacientes hoy en día son más bien mayores de 80 años ¿cuál es la experiencia con ellos? Experiencia local muy poca hay muchos pacientes que tenemos anticoagulados las dosis indicadas deberían ser en el caso del davigatran 110 miligramos en el caso del apixaban 5 miligramos y esa sería la dosis recomendada en el paciente octogenario porque si no lo meten un riesgo de sangrado gastrointestinal donde más evidencia está publicada de esto es en Estados Unidos con la dosis de 75 miligramos del davigatran que le llaman ellos evidencia en mundo real hay un análisis ahí por el departamento de defensa de Estados Unidos donde utilizan ellos en estos pacientes mayores de 80 años porque de repente yo digo más de 75 años 110 pero no es lo mismo más de 75 con una depuración de 40 y que aparte toma la mejor verapamilo y amiodarona que potencia un poco del efecto del anticoagulante y ellos como una recomendación no dada en las guías justifican que en estos grupos de pacientes octagenarios que tienen más de una condición que la pura edad de riesgo ellos recomiendan la dosis de 75 miligramos en ese grupo específico de pacientes experiencia propia publicada le mentiría toda la evidencia es basada en lo que han utilizado ellos y la mayor evidencia con dosis extremadamente bajas en octagenarios es en Estados Unidos porque es el único país donde está autorizada la dosis de 75 miligramos cada 12 horas y ellos lo terminan justificando ok es mayor de 75 tú dices que debe ser 110 ellos hicieron un modelo matemático donde por la edad el peso promedio y la función renal de esos pacientes pareciera que con esa dosis o la dosis de 2.5 de apixaban mantiene el nivel sérico eficaz para estar anticoagulado el paciente pero no está en ningún estudio y empezaron a utilizarlo en la vida real dosis bajas de 75 cada 12 o apixaban cada 12 y les funcionó en esos pacientes y ellos ven tasas de evento vascular cerebral muy similar y tasas de sangrado bajas pues allá sí utilizan la dosis de 75 los europeos solo 110 o 5 de apixaban aunque sea mayor de 75 años el paciente es la dosis recomendada nosotros nos vamos más por la de 110 por lo que les decía o sea no hay en ningún estudio publicado estrictamente la dosis de 75 o 2.5 era una población muy pequeña pero experiencia propia tenemos muy pocos pacientes que hemos metido ahí y mentiría todo es basado en lo publicado de los estudios yo que hago mayor de 75 años 110 miligramos pero si el paciente tiene 80 años aparte de 80 años tiene una depuración de 40 aparte toma verapamilo toma miodarona híjole pues a lo mejor ya no es solamente que sea mayor de 75 años y como muy personal pues me voy a 75 miligramos cada 12 horas o 2.5 de apixaban pero eso es una de feeling no sé cómo llamarlo ¿qué me pasó con un paciente? y esto sí nos sucedió tenía un paciente de 80 años anticuólogo con davigatran lo tenía con 75 miligramos cada 12 horas porque me daba miedo que me no fuera a sangrar me hizo otro evento vascular cerebral en esa época estábamos haciendo ciertos parámetros de laboratorio en el hospital le hice los laboratorios de carina tiempo de trombina diluido y esto estaban normales o sea que quiero decir que no me iba a sangrar pero tampoco lo tenía con una dosis anticoagulante óptima por eso creo que eso es como muy ya personal más que haya una publicación en ese sentido y que la gran evidencia es con la dosis de 110 o con la dosis de 5 miligramos de apixabate es lo que le podría decir evidencia así mía que yo diga le mentiría son casos aislados que hemos tenido estos casos que mostraba de cirugía urgente con 110 todos eran octagenarios 85, 90 años la mayoría de los pacientes que metieron una pregunta doctor es un poco relacionado con lo que mencionaba el doctor también cómo se comporta el medicamento en los pacientes que empiezan a desarrollar hipoproteinemia y bueno lo menciono porque los pacientes de la tercera edad no lo sé doctor mentiría o sea no sé cómo se comporta ni he leído nada en relación a hipoproteinemia de los pacientes en relación tanto a davigatrana pixabano o sea se tiene que transportar el davigatrana se une muy pobre a proteínas entonces no sé qué relación tenga la verdad es que mentiría o sea puedo checarlo pero no no tengo experiencia ni tengo una idea clara de si los niveles de proteínas son bajas se comporte diferente el anticoagulante o no hasta el momento no hay ningún punto respecto a eso ni que diga que determinación de proteínas para dosis del medicamento o que se modifique la concentración sérica lo único que se sigue justificando es la función renal del paciente pero no no tengo no tendría una respuesta hola que tal buenas tardes felicidades por la plática muy buena plática tengo dos dudas una impresión secundaria una vez que ha fallado el tratamiento de anticoagulación con FA y tiene el paciente un infarto con anticoagulación con los nuevos anticoagulantes qué hacer cambiar a otro anticoagulante diferente como si estamos con davigatrana pixabán o cambiar directo a otro anticoagulante oral es la primera duda y la segunda me quedó la duda en la reversión de estos pacientes cuando cuando llega el paciente con un por ejemplo hematoma subdural y tiene davigatrana la infusión es cinco son los dos viales son los dos viales y puede pasar directo a quirófano sí de hecho la reversión les mostraba entre un vial y otro casi es total y si la urgencia lo amerita no hay necesidad de tiempos de coagulación incluso no hay ninguna guía respecto a que si tomaba davigatrana hizo un EBC o tomaba pixabán o ribarroxabán a que me voy lo que se ha demostrado es que el anticoagulante oral directo respecto a warfarina luego una reducción muy significativa de que ese paciente haga una hemorragia intracraniana el paciente que hizo un EBC que lo anticoagulo por escalas va a tener mayor riesgo de hemorragia intracraniana nada más por el antecedente de EBC si ese paciente lo anticoagulo con un anticoagulante oral directo ese paciente reduzco con todos de manera muy significativa el riesgo de hemorragia intracraniana no es la misma población ni más menos pero andan entre el 60 y el 80% de reducción de riesgo de hemorragia intracraniana es por eso que en prevención secundaria debería ser el tratamiento de elección porque la tasa de EBC va a ser la misma pero eso está en términos generales con los cuatro pareciera no sé si hay un hematólogo aquí que me sacara un poco de duda pero hay ciertos análisis de por qué sangran menos de hemorragia intracraniana a los pacientes al tener un efecto muy directo sobre el 2A o el 10 la supresión de factor 7 es mucho menor y parece que a nivel de sistema nervioso central el factor 7 juega un papel mucho más importante en evitar el sangrado a nivel de sistema nervioso central que tal vez eso explique por qué es más en capa en la hemorragia intracraniana y venga de ahí esto y es por eso que estos al no tener un efecto de suprimir de manera importante el factor 7 todos tienen menor tasa de sangrado intracraniano y ese es un punto importante de estos anticoagulantes y la explicación que dan en las editoriales es esa que el efecto que tienen al ser tan directos logra menos supresión del factor 7 y ese juega un papel muy importante en el sistema nervioso central para producir este una ostasis y entonces eso es lo que han asociado a que estos medicamentos tengan menor riesgo de hemorragia intracraniana y entonces cualquiera que utilizaras a las dosis del que menos sangra pues tal vez podría ser los más adecuados ya les mostraba ahí los resultados la cuestión nosotros tuvimos oportunidad de utilizarlo hace como un año más o menos aquí en el hospital el reversor el reversor por una cuestión de una paciente que estaba en falla renal nos costó una dosis sería 150 y evidentemente comenzó a sangrar por todas partes y tuvimos oportunidad de usar los viales nos los mandaron directo de laboratorio se solicitaron directo al laboratorio yo creo que lo que tardaron en llegar en realidad porque la carta de solicitud nos hicieron favor de recibirla después pero en cuanto los llamamos nos lo enviaron y lo que tardó en llegar y lo utilizamos y si realmente sucede así se los acabas de pasar y está totalmente revertido totalmente si es impresionante verlo la verdad es que es una cuestión ahora en eso de tener un reversor evidentemente parece que podría darnos calma para usarlo pero yo creo que fuiste muy claro en eso lo importante es ajustar la dosis claro y con la edad evidentemente con la caída de la función renal pues eso aunque no tenga ningún otro factor el solo la edad como principal determinante el que más se asocia a esta disminución de esas funciones de la función renal evidentemente nos va a llevar a una menor dosis claro que creo que esa es importante sí que bueno que lo tenemos pero creo que hoy por hoy lo importante es no se nos debe de pasar ajustar la dosis y no se nos debe de pasar las combinaciones farmacológicas eso por ejemplo los pacientes ortopédicos que están que de repente usan demasiados antiinflamatorios ya mencionaste los antiarrítmicos la propafenona por ejemplo entonces creo que creo que ese es el punto que bueno que lo tenemos pero tenemos que ajustar dosis tal y como lo dijiste creo que es y la otra es ok tenemos un paciente con apendicitis o con lesistitis bueno si le das un poquito de antibiótico y te puedes esperar dos horas no pasa absolutamente nada nada menos que tengas que tratar una catástrofe como tal si te esperas sin usar nada no pasa nada 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 es lo único que tienes que hacer al fin y al cabo de hecho lo hacen así si es a veces de repente muy de noche para no entrar tan de madrugada de dar su antibiótico y entran por la mañana sin ningún problema de hecho lo decía el doctor Benfilo si en realidad la indicación tan precisa y lo vemos todos en urgencias de repente lo voy a meter ya ahorita tampoco es lo más habitual en gran parte de las urgencias que vemos y por eso era muy cauto o sea si puedes esperar vida media del fármaco ttpa o ttp de control tiempo de trombina diluido y llévalo al procedimiento en base a la vida media del fármaco ya sea pixaban rivaroxaban o davigatran en la pixaban como se elimina menos por vía renal el tiempo que tendría que esperar es menor tal vez sería una ventaja en relación al uso de la pixaban que su eliminación es menor por vía renal es más hepática y por lo tanto el tiempo en que me pueda necesitar eliminarlo pues va a ser menor en estos pacientes pero todos andan en vidas medias de 11 14 18 horas estos fármacos entonces se comportan muy similar en ese escenario y yo creo que también el sangro de tubo digestivo guardaba una relación porque mucho de eso se estudió en pacientes que iban a cirugía ortopédica mayor y es donde más se empezó a estudiar lo de la cosa del sangro gastrointestinal y yo le decía que cuánto se tarda un paciente con rodillo, cadera con artrosis para ser operado o sea desde que sabe que tiene el problema hasta que se opera y anda caminando ahí con su ibuprofeno con su quetorolaco pues gran parte de ellos seguramente tienen enfermedad acidopéptica asociada a AINES y entonces en esos protocolos la anticoagulación se iba hasta 35 días con estos medicamentos que ningún paciente aguante en oxaparina afuera del hospital 35 días entonces ¿qué pasaba? pues que tal vez también eso expresaba más el sangrado de tubo digestivo en ese grupo específico de pacientes pues por el uso de antiinflamatorios no esteroideos y lo anticoagulo 35 días pues evidentemente aquellos que tenían enfermedad gástrica pues se manifestaba más pero bueno ya son bueno pues agradecemos mucho su asistencia agradecemos a los laboratorios Beringer a Raúl Guillermo por la comida y por traernos excelente ponente y bueno a nombre de la sociedad médica a nombre de la presidenta Marta Álvarez le entregamos una constancia y bueno muchas gracias gracias